El impacto de la inteligencia artificial en el periodismo actual fue el principal tema abordado durante el encuentro de líderes en ciencias de la comunicación. Este evento, realizado por KN Educación Ejecutiva, contó con la participación de destacados líderes de opinión y directivos de los principales medios de comunicación peruanos. La inteligencia artificial va a generar un cambio muy profundo en nuestra profesión, incluso más profundo que el que generó Internet, con lo cual debemos estar preparados. Debemos estar preparados en cómo usar estas nuevas tecnologías y cómo adaptarlas a los nuevos procesos de distribución, de generación de contenido y todo lo que se viene a nivel tecnológico. La inteligencia artificial ha sido de gran ayuda, definitivamente no reemplaza el trabajo de un periodista, eso es lo que tiene que quedar súper claro, que es lo que se decía también en la ponencia, pero definitivamente, como también en otras industrias, lo que ha hecho es ayudar muchísimo en procesos, en acelerar procesos de limpieza de datos, de obtención de datos, de visualización, lo que antes nos podía tomar quizás una semana, dos semanas, un mes en realizarse, se puede hacer en cuestión de segundos. Es una herramienta que puede ayudarte a agilizar procesos de corrección, no de análisis, sobre todo de corrección o de revisión de datos, pero finalmente la última mirada, o las últimas miradas, la tendría que dar evidentemente el periodista, porque es el periodista o el analista o el ser humano el que entiende, interpreta y conoce y comunica la realidad. El doctor Rolando Rodríguez, decano de USIL y único representante del sector académico en este encuentro, resaltó la importancia de la especialización periodística en la era digital actual. Por eso es muy importante que al inicio explore todas las salidas profesionales que tiene, el abanico que tiene nuestra carrera, nuestro campo, y que al final se decante por una especialización. Es sumamente fundamental, porque claro, se piensa que el periodista puede hacerlo todo. El ejercicio del periodismo, en función de donde yo lo esté ejerciendo, obliga y urge de la persona y del profesional que se especialice en una materia. Si bien la permanente actualización es importante, especialistas como Juan Aurelio Arevalo destacaron la importancia de mantener los principios éticos de la práctica periodística. El periodista tiene que mantener la esencia, tiene que mantener esa base de rigor, de servicio, de estar muy pendiente de altos principios éticos a lo largo de su carrera. Me parece que eso es lo fundamental. Tienen que ser responsables socialmente porque sirven a la sociedad, porque su acción no tendría sentido si es que detrás de ella no hubiera un buscar bien un camino. Y eso queda evidenciado cantidad de reportes, campañas, informes y acciones que realizan los medios justamente en beneficio de nuestras comunidades. En esa línea, el periodista Fernando Carvalho resaltó la importancia de verificar las fuentes en estas épocas de fake news. Este tema tiene la misma amenaza en todas partes del mundo. No hay nada mejor que alimentar el miedo en una época de incertidumbre como la nuestra. Y se alimenta con noticias falsas. Es peor aún si se justifica la falsedad como una forma de posverdad. No existe tal cosa. Existen afirmaciones verdaderas y existen afirmaciones falsas que pueden ser una manipulación o un objetivo político o social preciso. Hay que combatirlos y hay que reafirmar nuestra búsqueda de estar bien informados sobre la base de fuentes y de evidencias. Los más de 200 jóvenes presentes en el evento también tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre la ética en el ámbito empresarial y el futuro de las relaciones públicas. Gracias a Pablo Cateriano. Creo que la tecnología nos va a seguir preparando muchas sorpresas tan increíbles como las que hemos vivido hace poco. Pero que habrá en nuestra profesión algunas cosas que no van a cambiar como los principios, como la honestidad, como los valores. Así es que esa seguirá siendo sin lugar a dudas la principal herramienta para trabajar en la reputación que es a lo que nos dedicamos quienes estamos en el área de la subunitación.